Salam Aleikum, amigos míos, gorditos, bonitas, poesitas, lindos. Oh, lindos hoy. Yo soy más lindo. Oh, me afecté. Oh, me afecté. Bueno, basta. Seriedad. ¿Qué vamos a reproducir hoy? Vamos a hacer unas galletitas fritas de Doña Petrona, que nos pidió. Yo lo tengo notado por acá. Sebastián Demetrio nos pidió si la podíamos no rehacer, sino me pidió que le mostrara, porque en los primeros videos las hice. Y la verdad que era una... Los videos. Lo hacía yo solo, así. Bueno, listo. Sepan comprender. La vamos a rehacer para que él pueda ver cómo se hace. Entonces, estas son súper, súper, súper fáciles. Y lleva harina. Yo acá tengo 4 ceros. Si no tenés 4 ceros, pones 3. Acá tenemos moscato, 3 cucharadas. Acá tenemos azúcar, 3 cucharadas. Acá tenemos huevos, 3 huevos. Si tus huevos son grandes, como los del elefante, le pones 2. Royal. Que esto no es de Royal, ¿viste? Es un coño que es de café y le pusimos la etiqueta de Royal para ya ver, si no, no equivocamos. Acá tiene media cucharadita de Royal ya puesto. Me lo puse acá para acordarme de decirte. Todo esto lo vamos a mezclar y con esto vamos a hacer la masa. ¿Esto qué era? Azúcar. ¿Y esos? Azúcar. Ah, está bien. Esto es para la masa, esto es para el Aníbal. Para el Aníbal. ¿Para el Aníbal? Lo vamos a poner acá, así, directamente. Y le vas a poner agua. Bupi, blupi, 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 blupi. Otro blupi, otro blupi. Ahí ponele, a cubrir más o menos, ¿sí? Aproximo, listo. Ahí ya estaría Aníbal. Acá tengo aceite, que hay que esperar, ¿sí? ¿A que se fue de foco o no? No, es que me fui para acá. Ah, no importa. ¿Aceite? Sí. Eh, hay que esperar porque primero hay que hacer esto. Listo, no hablamos más. Lugar limpio y el palote para mantener en regla a todos los usuarios del canal. No. Vamos a poner los huevines. Esto lo podés hacer acá, ¿sí? Tirás la harina, haces el huequito, todo el procedimiento manual. Yo soy rascabuche. Huevo. Azúcar. Y moscato. ¿Sí? Y lo vas a mezclar un poquito nada más. Así. Como esto hace el ruido, yo ahora le voy a sacar el audio y le voy a ir agregando eso. Pero vos imaginate que se lo pone todo. Todo, todo se lo pone. Listo. Listo. Amén. Listo. 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 Mirá que lindo color que tiene la masa por los huevotes. ¿Sí? ¿Cuánto, Miguel, la tengo que amasar? Yo te diría por lo menos 40 minutos. Ni, loco, te amaso algo 40 minutos. Voy y me lo compro, chicos. Déjense joder. Bueno. Ya la mezclo un poco con la máquina, así que tenés que solo acomodarla. Y ya la vas acá mismo, en tu tachito de harina. Está súper bonita. Y la vamos a dejar descansar 20 minutos a ponerle y después ya la estiramos. Acómodo acá y la estiramos. Estoy muy mal. Bueno. Farinha, ahí tengo calentando el aceite con una termometrización. Está en 156, 160, está llegando. Lo vamos a freír a 322 grados. Bueno, ahora lo que vas a hacer es estirarlo. Cansarte. Estirando. Lo estiro y nos vemos. Porque no te va a quedar mirándome como estiro, ¿verdad? Más lindo. Le estoy haciendo formitas así. Je. Esto se hace así, chicuelos. Vamos a empezar por este. Se le hace un tojito acá. Así. Y le pasás este por acá. Y le haces así. Y el aceite estaba a 170 y pico, así que más o menos tiene que estar. Cuidado. Ay Andres. Se le hace un tojito. Gracias por ver el video ¿Ves? Que te quedan así Las vas haciendo Las vas dando vuelta acá Cuando toman un colorcito Ahí, ¿ves? Las vas manteniendo Y salen, esto no precisa un papel abajo Nada, porque salen así sequitas ¿Sí? Y bueno, termino esto Y ya nos ponemos con el almíbar A pasarlas por el almíbar ¿Ves que ya las pasé por el almíbar? Entonces las volví acá Y ahora le voy a dar una segunda pasadita De goloso No, hacerlo así Una primera pasada Y el almíbar siempre prendido Trata de que no se te endurezca Demasiado el almíbar Terminé Tengo un vaho A fritunga Listo Súper sencillas Súper riquísimas Mirá, y te haces un platito así Para llevarle a tu suegra Ni en pedo Ni en pedo, señora suegra rosa A mi madre sí Que me la enseñó a hacer Entonces tú Las agarras Así Y haces ¡Mmm! 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 La voy a dejar apoyar acá Aunque la mordí No se puede Tampoco me puedo chupar los dedos ¿Verdad? Nunca te chupé los dedos Never Pero bueno Listo chicos Háganla Hacer un acercamiento hermoso y bello Y nos veremos En el próximo video Y díganme entonces ¿Qué quieren que cocine? Como Sebastián Seba Demetrio Que me escribió Y me dijo si le podía Mostrar Como eran los pasos Así que lo volví a hacer Cierto que los primeros videos eran Estos son Imaginate los primeros Listo Nos vemos en un próximo video ¡Adiós!